Bueno amigos, esta mañana nosotros vamos a tener la oportunidad de platicar con una persona muy involucrada en el tema marítimo en Panamá, él fue secretario general de la autoridad marítima de nuestro país, además fue el director de lo que era Servi Naves, que tenía bajo SEC Naves, que era la dirección de Marina Mercante, así que es una persona que tiene toda la autoridad y el conocimiento para hablarnos acerca de la situación que se está presentando con el contrato de Panamá Ports Company, porque ayer la sala tercera no admitió la demanda de contención contencioso-administrativa, perdón, en cuanto a la nulidad que contra la resolución 43 del día 23 de junio fue expedida por la autoridad marítima de Panamá y se dio un rechazo a la prórroga que se solicitaba por 25 años más al contrato con Panamá Ports y el Estado para operar los puertos de Balboa y Cristóbal entonces ya anteriormente un grupo de expertos en tema marítimo de Panamá o de sector marítimo habían cuestionado y habían hasta lamentado la opacidad gubernamental para el tratamiento de la supuesta, y lo pongo entre comillas, negociación con Panamá Ports y su extensión por un cuarto de siglo más, estoy hablando por 25 años, hasta el año 2047, de una concesión que se otorgó el año 1997. Está con nosotros esta mañana, licenciado Carlos Ernesto González de La Lastra, buen día, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Oiga, tenemos interés en que a bien tenga, ilustrarnos acerca de esa reunión que fue noticia que se dio entre expertos en temas marítimos de Panamá con relación a este lastre que estamos cargando y que se pretende mantener de 25 años más la concesión, porque sí, a Panamá Ports de Balboa. ¿Cuál es la opinión que se recogió en esa reunión y su opinión personal también, señor de La Lastra? Bueno, estas reuniones se celebraron bajo la organización Trinca. Es un cintán compuesto por cerca de 160 personas de distintas corrientes del conocimiento humano, ¿no? Y que su función principal es discutir, analizar y proponer ideas sobre temas sumamente sensibles en el país para ayudar y cooperar a la comprensión de ellos y a desarrollar hojas de ruta que sirvan efectivamente tanto para el gobierno como para la sociedad panameña en su país. A raíz de la negociación, la supuesta negociación con el Panamá Ports, se hizo lo que llamamos una mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo que por tres, cuatro días más o menos se emitieron opiniones escritas y posteriormente la mesa se abrió a discusión entre los participantes que eran cerca de 30 personas. ¿Cuáles fueron los resultados más puntuales que se lograron recoger allí de esa experiencia? Es un documento largo, pero... Lo principal, lo medular, licenciado González La Lastra. Lo medular tira alrededor de tres o cuatro factores importantes. El primero que se manifestó que había una cláusula que indicaba que había que hacer la renovación automática del contrato tal como estaba. El análisis del grupo era de que no quedó definido porque no se conoce, no ha habido una opacidad en la información por parte de la autoridad marítima. No se conoce a qué tipo de contrato o con qué adenda. El contrato se firma en 1997. Se modifica con la equiparación que estaba contemplada en el contrato de Evergreen, que decía, creo que es el artículo cuarto, decía que todas las condiciones de este contrato serán iguales para los otros puertos. Eso dio como consecuencia la validez de equiparar. Pero se hizo mal. Se hizo un decreto de gabinete que no podía modificar una ley, pero además realmente el propósito mismo de la negociación, que era equiparar, no se logró porque se dieron condiciones más allá de la equiparación. Ese contrato lo rechazó la Corte Suprema de Justicia, efectivamente, y luego le corresponde al gobierno de Martín Torrijos hacer la adenda 2, que es una modificación de lo que se había hecho en el gobierno de Mireia Moscoso, mejorando las condiciones económicas y que efectivamente después vinieron cambios ocasionados en la época de Martínez. Permítame, señor González Latra, porque conforme a lo que he estado leyendo, que se ha filtrado información, una forma muy clara es que en el tema de la equiparación del año 2002, dice que eso se le permitió a Panama Ports Company evitar el pago de millones de dólares anuales en cuanto al canon al Estado. ¿Eso es correcto, señor González Latra? Sí, eso es correcto y además, y esa fue la, me imagino que fue la razón por la cual no se llevó este proyecto a la Asamblea Nacional para modificar el contrato, sino que se hizo en una forma tal de que no tenía vigencia legal porque fue rechazado por la Corte Suprema. Ahí había la combinación de impuestos y la combinación de beneficios que estaban definitivamente pactados en este contrato. Si quiero, echo un poquito para atrás. El gobierno de Endara declara que va a privatizar los puertos. No logra avanzar, el gobierno de Pérez Valladares nombra una comisión para la privatización de los puertos y yo formé parte de esa comisión. Nosotros hicimos un estudio profundo para establecer cuál debería ser el perfil del operador portuario y se hizo inclusive publicación de páginas en el Wall Street Journal para llamar a los interesados. Lamentablemente, el grupo Bechtel se metió en el medio y en un viaje que hizo a los Estados Unidos el presidente Valladares firmó un acuerdo de principio para darle una oportunidad para que hiciera un estudio y hiciera una oferta. La oferta fue un desastre. Entonces se abrió a licitación nuevamente y entraron solamente dos empresas. Entró Washington, Guampoa y Kawasaki. Y lo que se hizo en el fondo fue una puja y repuja. O sea, ¿quién da más? Y al final, obviamente, el grupo de Washington, Guampoa estaba interesadísimo y hizo ofertas más allá de lo que había ofrecido el grupo de Kawasaki. Entonces, se firma el contrato y se le da en concesión los dos puertos terminales. Ese proceso se fundamenta en un contrato originalmente firmado. Pero cuando empiezan a dar concesiones de los otros puertos, obviamente hay una reacción del sistema portuario y dice, óigame, vamos a equiparar las condiciones porque no podemos competir. No hay igualdad de condiciones. Hasta ahí bien, hasta que realmente el acuerdo de Rubio de Mireia fue más allá de haber llegado. Por eso hubo el subterfugio legal de no ir a cambiar el contrato ley. El asunto es que se habla de que se están cumpliendo las condiciones del contrato, pero no se explica cuál, qué contrato con qué adenda. Segundo, que posteriormente para evitar que el país siguiera haciendo contratos leyes, se dice una ley de puertos, que especifica las formas como efectivamente deben renovarse los contratos. No se tomó en cuenta la ley de puertos. Pero bueno, vamos a entrar. Tercero, las condiciones del país habían cambiado. Y en cualquier contrato se puede aplicar la cláusula Reus Sic Estantibus. ¿La cláusula? Reus Sic Estantibus. ¿Qué es? Es una voz latina que lo que indica es que las cosas están como están, si cambia son distintas, básicamente. Eso le ha permitido a gobiernos, como el de los Estados Unidos, romper tratados internacionales porque las condiciones cambiaron. Cuando hay una guerra, obviamente viene la paz, las condiciones cambian y usted puede revisar, aplicar la cláusula y decir, en Panamá las condiciones cambiaron. Cambiaron porque se hizo una enorme inversión por parte de los panameños en la ampliación del canal. Casi 6 mil millones de dólares. Se hizo autopistas, Panamá-Colón, para facilitar la interrelación de puerto mar y tierra. Se reformó el ferrocarril de Chiriquí, lo cual hizo mucho más atractivo los puertos terminales. Y además se negocia en época de pandemia, que es cosa que cambia completamente la naturaleza de la economía panameña y que le podría dar la razón al Estado de poder hacer una negociación. Fuera de esas condiciones, la misma ley portuaria, ¿no? En el artículo 38 dice, las concesiones se otorgarán en un plazo máximo de hasta 20 años y podrán ser prorrogadas a solicitud del concesionario hasta un plazo igual al señalado originalmente en el contrato de concesión. Para tales efectos, el concesionario debería solicitar dicha prórroga en la última quinta parte del periodo. Yo tengo entendido que la solicitud de la prórroga vino posteriormente. El tema es de que la intención cuando se hizo la ley era tener un marco jurídico para que se aplicara para todo el sistema portuario. Bueno, no se aplicó. Inclusive se dieron concesiones posteriores en la época de Martinelli para desarrollar un puerto en Isla Margarita donde se pasó por el filtro de un contrato con la Nación a través de la Asamblea. Cosa que con la ley no era completamente innecesaria. El asunto es que hay dos agravantes muy serios. El primer agravante es que el Panamá Port se opuso en la forma más increíble al desarrollo portuario de Panamá. Cuando se estudió la creación de un puerto entre el grupo Costco y un grupo de inversión norteamericano en Farfán, la oposición fue de tal naturaleza y pusieron tal cantidad de demandas que Costco decidió no continuar. Demanda por parte de Panamá Port, es lo que usted está diciendo. A través de abogados interpuestos y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A través de eso, cuando se anunció el puerto de Corozal, 29 demandas contra el canal hicieron que, ante la inseguridad jurídica que esto producía, que los interesados en desarrollar el puerto de Corozal, se echaran para atrás. O sea, que así... Permítame, permítame, en pocas palabras, o palabras más, palabras menos, Panamá Port ha obstaculizado el desarrollo de otros puertos en el país. Lo que usted está diciendo, señor González. Así es, y el problema no es que lo haya obstaculizado, sino que la pretensión era mantener un monopolio. Ajá. Y eso, si usted va al puerto de Nueva York, hay 110 concesionarios. Cada uno tiene su muelle, su espacio, ¿no? O sea, que usted agarra en New York, New Jersey, que es un solo puerto, y tiene una cantidad de concesionarios. Eso es lo que pretendía Panamá, tener además otros concesionarios. Ahora, quedé en pretensión, nada más. Ahora regreso, porque tengo un corte comercial, señor González de la Lastra. Vamos a ampliar, y además Camila tiene una pregunta para usted. Con su permiso, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, nuestro invitado esta mañana, Carlos Ernesto González de la Lastra, hombre vinculado al sector marítimo, nos hablaba de que Panamá Ports Company ha obstaculizado el desarrollo de ciertos puertos en el área del Pacífico, utilizando procesos legales. Pero, además de eso, le ha motivado a otros países vecinos, hermanos, comenzando por Colombia, que ha realizado el desarrollo de puertos, también que compiten fuertemente con Panamá. Camila tenía una pregunta, Camila, diga. Y solo para entender, para quienes no conocen tanto la materia, ¿cuántos puertos hay en Panamá y quién maneja qué puertos? En Panamá tenemos, en este momento, tres, cinco, seis puertos, ¿no? O sea, tenemos como puertos principales de tráfico internacional. Luego, Panamá tiene, entre muelles, embarcaderos, cerca de cien instalaciones que son manejadas. No, pero los muelles grandes de contenedores, los que manejan muchísimo dinero, ¿cuántos de esos hay y quién los maneja? Ok, los muelles, está Evergreen, maneja la línea naviera de Evergreen, maneja el puerto de Panamá con container. Está el puerto de Manzanillo, que es un grupo de inversionistas norteamericanos y panameños. Está entonces el puerto de Cristóbal y Balboa, que son de concesión a Washington-Wampoa. Y está un puerto que le hemos dado la espalda y que es tremendamente importante para el desarrollo de la parte occidental del país, que es el puerto de Almirán. Cuando Chiquita Banana sale del país, le dan en concesión al puerto de Almirán. Y eso impide que toda la exportación que podría desarrollarse en esa zona se desarrolle porque Chiquita Banana convierte eso en un monopolio y solamente aquellas cosas que ellos hacían marketing y compraban que era lo que permitían utilizar el puerto. Al punto de que los panameños teníamos que irnos a Puerto Limón para poder exportar. Ese contrato se acaba de renomar hace dos años sin ningún análisis ni ningún estudio. Y se le renueva a una empresa que tiene 30 años a haber salido de Panamá y que no tiene ningún interés, salvo en la comercialización de sus productos agrícolas, dándole la espalda. En Panamá no hay una política portuaria. Existe una ley portuaria. Existen estudios, inclusive se entregaron hace dos años un estudio de desarrollo portuario. Pero no hay un sentimiento de la importancia del desarrollo portuario para la economía del país. Fíjense lo que le voy a decir y le va a extrañar. Yo le he mencionado esos puertos que hay en Panamá. Yo le puedo decir con absoluta certeza que el único país de la región que no tiene puertos es Panamá. Explíquese. 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 Como nación. Como nación. No, no. En la región existen más de 49 puertos multipropósitos. Que se utilizan principalmente para la importación y la exportación de toda la producción de esos países. El productor panameño que tiene grandes dificultades para poder entrar en los puertos internacionales, cuyo negocio realmente es el transbordo y no el negocio de la carga panameña porque es muy pequeña. Entonces, nosotros estamos marginados del uso de nuestros puertos porque se debió haber negociado en esta ocasión una cláusula que dijese que se le daba prioridad a la carga nacional. Para darle una idea, Costa Rica exporta 800.000 contenedores de producto refrigerado. ¿Usted sabe cuánto exporta Panamá? 8.000. O sea, 100 veces menos. Nosotros estamos rodeados de puertos que no son puertos para nosotros. Y hasta que este país no haga un puerto multipropósito para que el panameño pueda sembrar y vender en un mundo que cada vez está creciendo más y que los alimentos son necesarios, estamos imposibilitados a crecer. Permíteme decirte la data. Pero nada para entender el modelo que utilizan otros países que le sacan mayores beneficios. O sea, en esos casos, ¿los puertos son del país o también son concesiones? O sea, ¿qué es lo que lo hace diferente al modelo panameño el cual parece no favorecernos? Los puertos son de los países. Usted puede concesionar administrativamente el puerto. La Constitución de Panamá dice que no se pueden vender los puertos. Pero puertos son propiedad del Estado. O sea, usted concesiona y obviamente que para poder dar una concesión tiene que hacer un estudio, buscar expertos internacionales y todo lo demás. Cuando usted negocia con estas empresas, estas empresas saben exactamente qué están buscando y si se encuentran por delante una contrapartida que no entiende el verdadero potencial que puede tener ese puerto en el futuro, obviamente que sacan ventaja en detrimento del país. Lo que sucede en los otros puertos es que se han hecho y se han construido en áreas donde la posibilidad de exportar es la que priva. Pero hoy por hoy la mayor parte de esos puertos tienen operadores internacionales. El caso de Costa Rica, bueno, tiene al grupo Merckx un puerto extremadamente moderno que acaban de hacer al lado de Puerto Limón. Moín se llama el puerto. Y eso obviamente aumenta la ventaja competitiva porque ellos sí miran el interés nacional primero y no el interés económico de cero grupo. Señor Delatra, permítame retomar el tema de Panama Ports porque usted dijo, al igual que muchísima gente, usted habló de una supuesta, subrayo, supuesta negociación. Fue el término y yo también lo dije porque eso lo está en el tapete. Sin embargo, aquí el tema principal para no pocos es el hermetismo, el secretismo que se ha mantenido con relación a esta supuesta negociación. Por ejemplo, no se ha dado a conocer las actas de esa reunión y los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá tampoco han sabido explicar eso. Ese hermetismo invita a la sospecha. ¿A qué se puede dar este tipo de situaciones? ¿No es prioritario que todos los panameños conozcamos algo que es de nosotros, que son los puertos? Le pregunto al señor González de La Lastra. Bueno, la primera observación del think tank trinca es efectivamente esa. O sea, se deplora la opacidad en la forma en que el gobierno ha manejado la supuesta negociación de Panama Ports. Y eso obviamente crea sospechas. Todavía no se conocen ni las actas. A eso me refiero. Esto debió haber sido un acto público. O sea, se considera que una renovación de una concesión por 25 años más no debe tomarse a la ligera. Debe existir un plan. Ante el poderío de los operadores portuarios internacionales. Competencia, ¿no? La competencia. Sí. La Cepal recomendó a los países que estaban en proceso ya sea de concesionar o de renovar concesiones que buscaran expertos internacionales. Porque es muy difícil negociar con estos grupos extremadamente grandes y poderosos. Y más, la Cepal dice que si los gobiernos no tienen cuidado en estas negociaciones, crean un monstruo que puede paralizar las actividades económicas sobre la base de mantener a toda costa su propio monopolio. Hay todo tipo de advertencias de los organismos multinacionales. Y en Panamá, pues, pareciera que esas advertencias encontraron oídos sordos. El problema gira también alrededor de la famosa cláusula que habla de la renovación automática si se cumplen las condiciones. Y yo le puedo decir que ahí creo que es la cláusula octava de este contrato. que dice que se pueden hacer modificaciones al contrato. Pero obviamente que por el llamado seguridad jurídica se obviaron todas estas cosas y creo que ni siquiera se leyeron el contrato. porque obviamente sí se podían hacer modificaciones en el transcurso de la vida de un contrato. Los contratos portuarios se dan por tiempo alargado porque recuperar inversiones de esa naturaleza de dos mil millones de dólares y todo lo demás no es fácil. En el caso de Panamá se empleó un sistema que era que Panamá se corría el riesgo si se caía el movimiento de contenedores del país. y el sistema es que se cobraba parte del cobro de impuesto que era por movimiento de contenedores. Entonces en cada movimiento de contenedores el puerto paga y obviamente eso que le paga al gobierno se lo está cargando el movimiento del contenedor. Si baja entonces el gobierno pierde y pierde también el concesionario. O sea se buscaron mecanismos que tanto el concesionario como el gobierno tuvieran protegido si las cosas salían bien. Pero permítame señor Carlos de Néstor González la trae dos cosas. Una en este momento en aquel momento de los 25 primeros años no existía la ampliación del canal. Punto número uno. Es más la propia empresa Panamaports abjuró negó rotundamente que se hubiera beneficiado con la ampliación del canal lo cual es una aberración. Pero hay otra situación señor González de la lastra y es que ayer vi un reportaje de una investigación periodística voy a decir de quién de TVN donde daban a conocer que Panamaports paralelamente al beneficio que tiene en el contrato ha hecho una serie de subarrendamientos en vía ejemplo en las islas Telfers yo no sé si eso es parte del contrato si se le permite que puedan subarrendar y tener otro ingreso más que no es reportado aparentemente al estado. ¿qué opina usted de eso señor González? El contrato es claro como ellos asumen la responsabilidad de modernizar los puertos obviamente que en el diseño de los puertos habían tierras adicionales o sea cuando usted dice el puerto dice aquí está el puerto está la actividad portuaria que es bajar y recibir mercancía y está unas áreas de expansión en esas áreas de expansión se dieron por ejemplo la isla Telfers y otras otras áreas más que eran donde estaban los famosos campos de béisbol y todo lo demás que eran áreas de expansión pero cuando se hace el contrato el contrato dice de una forma muy clara que se le da hasta el 2015 para que desarrolle actividades portuarias hasta el 2012 perdón hasta el 2012 que si no las desarrolla esas tierras regresan a Panamá bueno eso es lo que está en discusión ¿Y Panamá no ha reclamado eso en todos estos años? ellos ellos no no desarrollaron las áreas ¿no? y efectivamente continuaron con ellas porque tenían inquilinos tienen cinco inquilinos que le producen ingresos importantes bueno ellos subarriendan lo que estoy hablando yo es que están subarriendando esos terrenos Panamá y Panamá no ha reclamado dije bueno si no ibas a construir un puerto ahí devuélveme la isla bueno esa es la pregunta esa es la pregunta es que es parte del problema pues el el mire yo yo le digo yo le digo lo siguiente usted sabe quién es el dueño del ferrocarril no cuando yo entré a la no ¿por quién es quién es el dueño? ¿quién es el dueño? no no se lo voy a contestar cuando entré a la Secretaría pedí todos los contratos existentes y me encontré que el dueño del ferrocarril era la autoridad marítima en todo ese periodo nadie había leído el contrato y no se había cobrado los cánones que habían que cobrarlo pues mandamos unos auditores esta gente aceptó que teníamos razón y hizo un pago bastante grande al Estado o sea que este sistema donde no hay estabilidad profesional en las entidades donde cualquier persona sin ningún conocimiento ocupa un puesto importante donde yo he visto entrar gente ¿no? a la marina mercante que no sabe ni siquiera qué es la prueba de un barco o sea que el punto más importante que tiene este país que es el desarrollo marítimo el desarrollo de un centro logístico de importancia mundial y todo lo demás queda en manos de gente que no sabe ni siquiera qué es un centro logístico oiga señor tengo que lamentablemente cortar la entrevista pero voy a dejar eso ahí para dar un seguimiento posterior señor Carlos Ernesto González gracias por estar con una última cosa rapidito ok rapidito acaban de anunciar que Costco que quería ser el puerto y el centro logístico en Panamá y que fue boicoteado está siendo el mayor puerto y el mayor centro logístico de Sudamérica en Perú nada más ahí tiene el resultado de los monopolios ¿no? vamos al corte comercial gracias señor comisario por ilustrarnos viene el corte comercial adelante Roberto bueno después de escuchar los planteamientos del señor Carlos Ernesto González me gustaría Milton recoger tu opinión al respecto del punto de vista jurídico porque vía ejemplo ayer conocí el desarrollo inmobiliario que lleva a cabo en las islas Telfer en Panamá Ports yo quisiera saber si eso le representa al estado algún tipo de ingreso pero además él dice que había fechas puntuales para ese propósito y si no se hace a través de los medios de comunicación no se sabe este tipo de explotación de nuestro territorio por una parte él habla de que el grupo Costco que no pudo entrar a Panamá se fue a Perú o sea ha dicho una serie de perlas declarativas que no me gustaría dejar en el tintero Milton su opinión por favor bueno no es el único caso pero la empresa Panamá se ha caracterizado por hacer exactamente lo que les da la gana para otro ejemplo en el contrato original en los contratos se mantenía un cargo por movimiento de contenedor ellos tenían que pagarle tanto al país por movimiento que era muy poco dinero por cierto ellos decidieron un día que subir y bajar un contenedor es un solo movimiento cuando ellos a sus clientes le cobran un cargo por subir y un cargo por bajar un contenedor pero el estado panameño les aceptó con lo cual ellos quedaron con una obligación reducida a la mitad del cargo o pago por movimiento la teoría de que subir y bajar es un solo movimiento entonces no tenemos o no hemos tenido muchos funcionarios dispuestos a defender el interés nacional ya sea porque luego son gratificados por las empresas que consiguen esas actitudes complacientes los contratan o los contratan después de que dejan el cargo o les tienen miedo les meten miedo yo les contaba a ustedes en el cambio de un ex ministro que me contó que se reunió con el presidente de la empresa que apenas llegó al cargo y lo primero que le dijo el presidente en ese momento de Panamá era nosotros aquí hacemos lo que nos da la gana una vez que usted entienda eso podemos seguir conversando entonces eso pasó con la famosa mamita United la United Food Company que hacía lo que le daba la gana y que llevó a Omar Torrijos a lo que se llamó la guerra del banano pero lograron al final hacer lo que les dio la gana porque provocaron una huelga cuando ya querían irse de la zona pacífica la provocaron la la estimularon se cierran las operaciones que ellos querían que se cerraran no quería que alguien más las tomara pero se quedaron en control entonces del puerto y con eso tienen un punto de estrangulamiento de la economía agrícola de esa zona del país bueno igual cuando tú tienes una empresa que cada vez que se quiere abrir otro puerto hacen campañas mediáticas compran opiniones para evitar que se monten competidores y aquí no pasa nada entonces nosotros tenemos que entender y podemos hablar y podemos hablar de la mina y podemos hablar del banano y podemos hablar de puertos y podemos hablar de todas esas super inversiones que se nos llenan los ojos de miles de millones de dólares cuando nos hablan de ellas que finalmente no generan la cantidad de empleo que nos prometen y cuando lo generan el caso de la mina acaban trayendo miles de trabajadores de Filipinas porque dicen que los panameños no pueden con el trabajo que ellos quieren que remesan en los sueldos que reciben a su país para mantener a sus familias que no pagan arancel en la mayor parte de los equipos que traen porque reciben exoneraciones y que finalmente no le pagan al país dividendos o réditos entonces ¿para qué damos la concesión? ¿para qué exponemos la salud de nuestro ambiente? ¿para qué ofrecemos nuestra posición geográfica para actividades que finalmente redundan fraccionalmente en beneficio del país o de su población? Cuando ese mismo esfuerzo incluso esos recursos que Panamá acaba poniendo por ejemplo en calles de acceso vías de acceso y otras cosas que tiene que hacer en infraestructura ¿por qué no lo dedicamos para inyectarle capital a la micro pequeña y mediana empresa? ¿por qué no hacemos ese enorme esfuerzo gubernamental para fomentar empresas panameñas para que produzcan más y brinden mayores servicios y que la empresa grande esa que quiere venir acá venga y cumpla con la ley simplemente usted quiere establecerse en Panamá porque tenemos una buena posición geográfica muy bien aquí está la ley estos son los impuestos que hay que pagar estos son las obligaciones la regla del juego la regla del juego pero un momento sea portuaria sea minera sea de agrícola y cumpla con la ley pero el esfuerzo de atracción de ir a buscar inversiones hagámoslos adentro hagámoslo estimulando al empresario local que quiere generar uno dos tres cinco diez puestos de empleo no nos llenemos los ojos con los miles de puestos de empleo que nos venden que luego traen de otra parte vamos a fomentar el empresariado local y te digo con una fracción de los recursos que el estado brinda en dinero y en energía podríamos generar mucho más empleo local trabajando con la micro pequeña y mediana empresa pero el hermetismo el secretismo en torno a la negociación supuesta repito supuesta subrayado reitero supuesta negociación con Panamá Ports como es posible que hay una ley de transparencia y no se diga cuáles son los términos de esa negociación no se conozcan las actas por una parte porque hay un miembro de la junta directiva hay un desprecio olímpico a la ley hay un desprecio olímpico a la constitución te repito cuando vienen esos enormes intereses dicen que muy decía Quevedo en una copla poderoso caballero es don dinero entonces ya sea porque generan temor porque generan expectativas de que cuando dejes ese cargo te vamos a contratar o algo más directo y más criminal que sería un acto de corrupción generan una traslación de lealtades de defender el interés nacional a defender el interés de esas empresas entonces voy al punto ese tipo de macro inversiones que obnubilan y que generan este tipo de éxtasis mediático acaban siendo perjudiciales no solo porque no generan lo que prometen sino porque son fuentes de corrupción fuentes inagotables de corrupción eliminemos los bolsones de corrupción en el estado y dediquémonos a administrar el país a favor de los panameños Camila un oyente un oyente perdón pregunta ¿dónde está la ANTAE? me imagino que es para el tema de la publicación de las actas etcétera y también yo agregaría al análisis de Don Milton la posibilidad de que también se trate hasta cierto nivel de una negligencia por el ejemplo que dio el señor González de la lastra de que la MP no había estado cobrando en el tema del ferrocarril unos arrendamientos o un tema porque alguien no había leído el contrato y no se habían dado cuenta entre comillas digamos que no se habían dado cuenta de que tenían derecho a esos cobros entonces definitivamente vemos o una falta de interés sea manifiesta sea a propósito sea sea accidental por verdaderamente perseguir con hambre los intereses del Estado o sea si en el camino nos echan para atrás pero estar buscando y buscando aquí ok lo que ustedes digan bueno tenemos que irnos saben que parece que con la firma de los tratados Torrejos Carter y la el logro de nuestra reivindicación nacional del territorio nacional hasta llegaron los hombres y las mujeres que verdaderamente defendían los intereses del país qué pena Milton viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos de la Trabajar y la de la Trabajar de la Trabajar de la Trabajar Gracias.